¡Ven a dar la vuelta al mundo! ¡Qué fantástico será! ¡Sube y lleva nuestro coche! ¡Con nosotros viajarás! ¡Ven a dar la vuelta al mundo! ¡Qué fantástico será! ¡Más de siete maravillas! ¡Con nosotros jugarás! Aquí y allá, todo el mundo, hablar de la novedad Todos me están esperando De ver el coche viajar De donde es hasta sueco, país a francisco Tocar el cerero y luego bajar Para nosotros es la realidad Para los libres que mueran igual Y ahora tenemos la felicidad Es fácil y sencillo Con nuestro coche viajar ¡Ven a dar la vuelta al mundo! ¡Qué fantástico será! ¡Más de siete maravillas! ¡Con nosotros! ¡Tú verás! ¡Ven a dar la vuelta al mundo! ¡Ven a dar la vuelta! 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 ¡Ven a dar ¡Vilces por la aventura ya! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos. 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 Vamos. ¡Vamos. ¡Vamos. Vamos. 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 ¡Vamos. 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 Vamos.